Arrancó el torneo metropolitano y volvía a Cordón, un grande, del Bajo del Uruguayo a jugar este torneo metropolitano. Fue en su cancha una muy buena concurrencia, hubo mucho colorido. Terminó ganando Cordón, en definitiva, por 13.75-62. Pero le costó 20 minutos encontrar el partido, la tranquilidad, para poder. Con tener un Larrañaga que defendió muy bien, que tuvo un muy buen primer tiempo, llegó a tener hasta 11 de ventaja Larrañaga, en el segundo tiempo cambió absolutamente todo. La conducción de Sanota, el trabajo de Edi, el muy buen partido de Modernel viniendo del banco, la experiencia por parte de Charquero y Nicolás Ibarra, que fue fundamental. Creció Cordón en el segundo tiempo, llegó a sacar más de 20, le sobraron 7, 8 minutos al partido. Victoria de Cordón en el arranque del Metropolitano. Volvió un campeonísimo al Bajo del Uruguayo, al torneo metropolitano. Cordón arrancó con victoria. Una ansiedad bárbara. Intentamos mantener la cabeza bastante, lo más posible, la tranquilidad lo más posible. Pero cuando se llega a la cancha y se está por empezar el partido, y la gente empieza a apoyar lo que venía del año pasado, por lo que pesa la historia de Cordón, la verdad que teníamos una gana bárbara de salir a la cancha. Y nos costó un poco. Venimos también, además de todo lo demás, pasamos por el mal momento de Adrián Bertolini. Es una pieza importantísima para nosotros, un saludo para él. Y pronto a recuperación. Y bueno, hicimos lo que pudimos mientras fue transcurriendo el partido. La idea es el ascenso. Sí. Hay tres chances, ¿no? Sí, sí. Vamos a pelear por una de ellas. Yo prefiero ir en una meta más corta, ir paso a paso con un metro que va a estar muy duro. Hay equipos que están muy fuertes también y van en busca de lo mismo. Así que vamos a dar pelea para quedarnos con uno de esos ascensos.